Andamos perdidas Perdidos, perdidos, perdidos Perdidas Chao, boludo ¿Qué es duro para ti, comprender? Hola, iba a alcanzarlos a la cafetería ¿No prefieres venir con nosotros al... ¿Concierto? ¿Qué? Scottie consiguió un bonito ¡Y son gratis! No puedo ir ¿Por qué? Se lo... Eh, lo prometí en la buena Ay, ya lo vende, se la vuelve ¡Poder! No mami, ¿quién trae el tigre? A la verga, pinche Se parece a los que salen... Ah, no me acuerdo de una pinche película ¿Qué era, güey? Wakanda Forever Se parece... Se parece a los que salen en la pinche juego de calamar, güey ¿Dónde? ¿Aquí ver o no? Aquí no Todo esto es difícil, güey Por aquí era el lodo Se fue uno por el lado de ahí, ¿qué? Es que bajó, güey También busca caja y placardes para durar, güey ¡Puede el día en que la chamba yo me enamoré! ¡No me importa! ¡Venga! ¡No me importa! ¡Venga, no me importa! ¡Venga, no me importa! ¡Venga, no me importa! Ya saqué siete aquí Llevo 8 7 7 8 10 11 11 12 13 14 16 15 15 17 A su madre la verga Uh, morí 12 Puta madre A su madre ¿Cuánto lleva? 16 Agarre comiendo mucha verga, unos que andaban ahí Ahí tienes a varios, tienes un shingo ahí Si pero pedo, es que... A veces se juntan 3 wey Un poco madrid Muerto otro acá Ahí la zona Ya llevo 19 Yo 18 Vamos más o menos Este que está en red de zona, mira Aquí es la zona Guaf, guaf Ahí lo verga tío, 21 Tú vende verga No mames, no tiene almas este Aquí viene Ah, de bloqueo ahora un mamón Desbloqueo ahora en la tonfa Que mamón, lo desbloqueaste así nomás por estar jugando Si wey No mames Supongo que en la tonfa nada más es puro matate Si lo más probable Ay, me explotó No papi No a nada, no a chingazo madre Creo que ya llegué a las 25 a ver, ahorita hay que reaparezco Tienes a uno abajo, buba, a la verga, no es cierto, tienes a tres Dentro de la casa, ahí Me falta una alma para llegar al límite, ya Ahí voy a ayudarte Aquí está uno, oh, huevo No tenía alma Mira, ras de zona, mira, según un punto ahí, mira Se viene ahogando el baboso Aquí está, atrás Qué mal le fue ese amigo, no mames Entra, dobi Verga, viene la zona Cuántas almas te quedan a ti, a mí me queda una Ay, me faltan tres Ahí está ya, te voy a ayudar a sacarla Ahí está otro No, pero tres almas si las sacas a tu ritmo normal O sea, me imagino que ocuparas ayuda cuando te falten diez una mamada así, no, pero tres como si nada Ándale No, pues mata, yo me voy a matar nomás por entretenerme No, me mató me mata, no me mata Dame alma culero Ahí en la calle hay un chingo tirado Ahorita voy a llegar y voy a agarrarla Atrás de ti hay uno Voy a meter la casa Si nos estuviéramos sacando almas ¿De qué trata este pinche modo de juego a todo esto? Capturar bases Ahí están las que te faltan Ya está Sacar la verga Vamos a salir matos Autorquidad Vamos a salir matos Vamos a salir matos Desbloquee oro Eh recupera el perfil ¿Por qué te pones a recuperar el perfil? Ahí está Tengo 199 almas De casi las 200 Yo 302 Y me voy a poner la tonfa dorada ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! Y los demás desafíos de la tonfa están más fáciles, lo vas a sacar en verguiza aquí jugando puro de esto ahora. Es de matar estando, ándale, matar estando de espalda y la verga. ¡Ah, chingado! ¿Cómo está eso? ¡Ah, que el vato esté de espalda! ¡El vato esté de espalda, verga! ¡Pendejo! ¿Cómo vano a tú que esté de espalda, verga? Seguramente lo vas a matar con la joroba, verga. Sí me imaginé así, ¿cómo lo vas a matar? Dime la verdad, buga. ¿Nos crees tan vicios para sacar mil almas en un día, verga? La neta, no, ve. No sé, we. Tarde, temprano, nos vamos a cansar. Yo siento que sí, we, pero si literalmente le dedico todo este día, sin pedos, pero no tendré que jugar Barzal en la noche y ni Simón. ¿Trabaja mañana? Simón. No, pero el trabajo no tiene nada que ver.